Música En tus ojos hay una sombra de canteras Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo ¿Qué es tan tristeza? ¿Para qué quieres callar conmigo? Mi hijita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando La confianza es contigo ya Para fin seguir hablando Ya te duro, te conocí Y ahora toda la quebrada Deja de llorar, de llorar No la quiero vengurar Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por días yo lo hago Quiero verte sonreír Para compartir Para compartir Tu alegría Chiquitita Y ahora toda la quebrada 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 En tus altos hay una sombra de carmena No quisiera ver si así Aunque quieras disimularlo Es que aquí te estás ¿Para qué quieres callar tú? Chiquitita ya ves muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Y otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Desde estrellas días por días yo lo hago Quiero verte sonreír para compartir Tu alegría chiquitita Y otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!